El equipo de LOL, tío, de Superliga. Es que Superliga no la sigo mucho, la verdad. No me he dado la vida para todo. Pues digamos que hemos empezado con unas sensaciones patidifusas. Patidifusas, ¿vale? Hostia, empezó. ¡Oh, Ivo Pixi! ¡No ha mareado a Tristana! Esto es una mierda, ya no la he ro... Me he rayado. ¡Qué corki, hostia! ¡Qué guapo! ¡Soy bueno y mi vehículo es aún mejor! Gente, decidme el audio, ¿vale? Idme diciéndome el audio si lo veis bien o mal. Vale. Vale, escúchame. Hasta aquí de momento bien porque estos dos personajes sé lo que hacen. ¡Emion y Jinx! ¡Y Jinx también! Sí, sí, sí. Y Ivern sé lo que hace. Que sé que el Ultimate se llama Margarita. Efectivamente. Y es como un minion gigante. Y la turuta, que es la stun. Sí, sí, hay cosas que sé. De momento para narrar estoy bien. Vale, corki ha cambiado un poco. Ahora se temiza distinto, ya te lo comentaré. Ya no soy el corki de los cohetes, ¿vale? Pero bueno, ya luego te lo comento. B, ¿la conoces? ¿Te has visto Arcane? No, no he visto Arcane. ¡Hostias! Pero sé que B es la del puño, pero no sé qué hace su Ultimate y demás. Pero sé que tiene un puño en plan dash, ¿no? Sí, tiene un dash de... Exacto, la Q. Y luego la R que te coge para arriba es de fijación y te tira para el suelo. Es como, no sé, un RKO. ¿Y de momento qué tal estás viendo los Pixivans, Skyn? Porque yo estas selecciones, sinceramente, no las veía desde una partida que yo vi en Taiwán en el año 2007. A ver, Heretics en Superliga. Supongo que no los has seguido mucho, ¿no? Pero es un equipo muy sólido. Es un equipo que les gusta mucho jugar en el front to back. Ya Spectra estuvo en la LEC, ¿vale? En la máxima competición europea. Y es el típico AD Carry. Minuto 30, 35. Tres objetos. Empieza a currar. Pim, pam. Van a jugar siempre front to back. Teamfights es como el estilo de los Heretics. Estamos macheando el estilo. De momento tenemos un Iber, que también lo hemos visto en el equipo de la LEC. Etcétera, etcétera. Así que de momento me gusta. Pero claro, las sensaciones han sido raras el equipo de KOI. Así que a ver cómo cerramos. Nautilus, que es una dubla muy buena con Iber por la Turuta. La Turuta, no sé si lo sabes, pero te acerca Melee. O sea, tú si tiras la Turuta y daos auto con Nautilus, te acerca Melee y puedes meter el lock. Así que tiene mucha sinergia. Sí, y el Nautilus es lo que hace. Lo que no me acuerdo era cómo se llama su ultimate, pero mola mucho lo que hace. Cadenas de las profundidades. Eso. ¿Se llama Cadenas de las profundidades? Creo que sí. Es un nombre tremendo, ¿eh? Sí, es tremendo. Hostia, van de Rumble normal, porque el Rumble hace mucho daño en la top lane, Sky. Yo se lo sabía, ¿eh? Y a veces se juega de support, ¿eh? Se juega también de support. Pero como ya está rel piqueada, gente, y la rel ya en jungla no se veía, también está en piqueada. Así que efectivamente el Rumble que era para la top. Por cierto. Hostia, ha maneado a Cira la falancia imperial. La falancia imperial fuera, efectivamente. Y el Corki no se ve. Bueno, se puede jugar en medio también, ¿eh? Es verdad. Se puede jugar en medio también. Es que está roto. Está básicamente roto. Gente, tenéis la predicción. Corki sí, Corki está broken. ¿Y de qué se juega? ¿Se juega medio a de carry o qué? Sí. Sí, ahora normalmente se está viendo más de carry, pero se puede jugar en medio. Van de Oriana con la onda de choque. Hemos visto grandes jugadas de Faker con la Oriana. Sí. Oriana, que es un personaje overall muy, muy completo. También funciona muy bien con B, con la sinergia. Le pones la bola B, entra B. Y show fue al canto. Aquí vemos en pantalla de Aguiloto. Recordemos que es el nuevo entrenador de los Heretics. Y Machuqui que ha renovado el Alec, si no me equivoco. Van de Oriana, Talilla con el muro de la tejedora. Sí, a ver. Talilla está rota, ¿eh? De hecho, es de los mejores power picks ahora mismo. Sí, sí, está... Está rota, rota. Y nos vamos al cuarto y quinto pick. En este caso, piqué al lado rojo. Y luego tenemos el last pick. A ver qué sacamos. Morrocotuda a la A que jugamos ayer, gente. ¡Hostias! Es real el príncipe. No, no creo, ¿no? ¿Qué me he perdido, gente? ¿Qué me he perdido, chat? ¿Me he perdido algo, gente? ¿Esto que es una barra basada? Es una barra basada, morrocotuda. A no ser que... A no ser que alguien del chat me diga que esto se está jugando en Corea. A ver, se ve a veces... De hecho, Frescovi alguna vez lo ha jugado. Sí, sí, ese era el medio. Alguna vez lo ha jugado fresquito. Si no me equivoco, gente. Pero sí que es cierto que no es habitual. No es uno de los picks habituales. De hecho, a veces se usa como flex. Pero es que en este meta no tiene mucho sentido porque... Ahora Ferra está muy OP, el crítico. Y Edreal no es un AD carry de crítico como tal. Espérate, ¿una Shaya? Leblanc, Casante, que es básicamente el tío del equipo A. Y Kaisa. Espérate, 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 espérate. Ah, no lo ha piqueado aún. Espérate, 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 espérate. ¿Qué pasa? ¿Gente? ¿Gente? No es Kaisa, ¿no? Ah, triple AD carry. Es Kennen. ¡Kennen! Es Kennen. Vale. Yo soy el Kennen oscense, no es coña. Con la tormenta, ¿no? Con la tormenta eléctrica. El Kennen oscense. A ver, es un draft poco habitual. Tenemos Edreal Kennen con Ivern. Y ellos tienen Leblanc. Y Casante en top, ¿vale? Se me ha quedado el culo raro. O sea, raro. No te gusta Skain. No, pero por lo que dices no te gusta nuestro draft, ¿eh? Creo que le falte un poco de daño crítico. Sí, es un draft jugón. Sí, sí, es un draft jugón. Es como un poquito naranja mecánica. Es la naranja mecánica. Hostia, falta el daño mágico, tío. Pues no podemos ganar. Pues FDC al 15, Skain. ¿Qué le vamos a hacer otra partida? No, no, no le digas Shishipanik. No le digas Shishipanik al chat, por favor. En serio, que la mínima… No, no, confiamos, confiamos. Ya. Confiamos, confiamos. Confiamos al máximo. Además que, o sea, hemos tenido muy buenos resultados con Ivern en la LEC. ¿Por qué no trasladarnos a Superliga? Tenemos que pensar así. Todos votan a Eretics, tú. Todos votan a Eretics. Pero sí, que lo has hecho a la LVP. Tanto les ha jodido que nos vayamos tú y yo, tío. Tanto les ha jodido. Joder. Les ha pesado, ha pesado. Sí, sí, ha pesado. No diga Ibai, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me ha pesado, pesado, pero no, no, no. Es que hay un momento, pero pone en contexto a la gente porque la gente se piensa que yo voy a narrar de puta madre y hay que explicarle a la gente que yo no tengo ni puta idea de LOL. Explícaselo, explícaselo para que la gente no diga. Pero esto gilipollas, ¿qué haces? ¿Sabes? Vale, chat. Ferra sabe lo que es Tristana, la artillera de Vandle. Es el Kenner Ostense en la top. Y sabe alguna habilidad, ¿vale? Tenemos que timear el tiempo para verlo a la vez. Sí. Ahora miramos los segundos. Sabe alguna habilidad, ¿vale, Ferra? Vale. Yo tengo control doleadas y demás, cero. Sí, básicamente tuve diciéndome... Tú dime las habilidades que no conoces. Vale. Vale, Rel no tienes ni idea, entiendo. Rel ni idea. Sé que es un caballo, no es como una humana en caballo o algo así, ¿no? Sí, hace hard engage, ¿vale? Siempre entra. Es un personaje que entra. Ok. Ronda para Navi. Sí. Technical power, ronda para Natus Vincere. Sí, señor. Ronda para Navi. En este caso en el LOL sería dragón tecnoquímico para Natus Vincere. Me acuerdo un día... Giloto he visto que es el entrenador de Eretix, ¿verdad? Sí, lo he dicho antes. Me acuerdo que estuve una noche con él en Discord y con muchos más. Yo soy una de las personas que más barrabasadas le he escuchado decir por segundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Me cayó muy bien, tío. Es un buen tipo, buen tipo. Me cayó muy bien. Sí, sí. Vale, dime tiempo, Sky. Vale. 34, 35, 36, 37, 38, 39... O sea, ahora vamos igual, ¿no? A ver, te digo yo. 43, 44, 45, 46. Sí, sí, vamos igual. Vamos igual. Vale. Por ejemplo, Eretix tiene una muy buena dupla de medio jungla. De hecho, B y Leblanc controlan muchísimo lo que es la parte central del mapa. Y en la parte central del mapa, ¿vale? Es por donde se mueve todo lo que es el League of Legends. Es donde se juega el buen League of Legends. ¿Por qué? Porque es donde tienes más presión. Claro. Así que ellos van a tener, tendrían que tener, al menos, ese control de mapa. En los primeros minutos pueden forzar muchísimo. Tenemos un ETH con TP-Chat. No ilusiona. Tenemos que jugarlo lento. Tenemos mucho, mucho rango. Y luego tenemos Wendayf en la Valen con el Kened Ostense. Buen guarda ahí para pillar Info, Sky. Me ha gustado ese guarda adelantado en el minuto 1.25, ¿eh? Sí, eso se hace para saber la rotación del jungla. Porque básicamente el jungla, como ya sabrás, pilla campamentos de la jungla. Xerxe, el rumano es the Unicorns of Love en la LCS antigua, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Has visto. Has visto la lección aprendida. Y de esto hace, ¿cuántos años tú? Mucho, mucho. Escalamos mejor. Yo creo que sí. Es que el Ivern... Y están muy fuertes los ítems, así que yo diría que sí. ¿Quién tiene la prioridad en la botlane, Sky? A ver, Korki ahora está muy roto, pero Jinx puede pushar siempre y cuando gaste maná. Pero no siempre quieres pushar. Es depende del passing de la jungla, como podemos ver. El Ivern, ¿sabes lo que hace Ivern? ¿El qué? Sí, 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 sé lo que hace. Pero no ataca campamentos, es pacifista. Es un jungla pacifista, ¿vale? Él lo que tiene que hacer es marcar campamentos y entonces espera y luego los farmea. Ah, y luego es como que se los traga, ¿verdad? Las almas. Exacto. Pero él no les pega. Ojo, tenemos iniciación. Llegamos antes al nivel 2, llegan las cadenas, buena Edith Real, se tiene que ir, Real. Empezamos muy bien en la botlane, Sky. Esa Edith Real que la has visto en medio y estamos con la rando bot, ¿no? Histórico, histórico. Ah, es Jinx, es Jinx. Ahí está, con la rando. Es Jinx, es Jinx. Tremendo. Y es la W, ¿eh? Esa es la W. Ah, pensaba que era Edith Real, no pasa nada. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Aquí vemos a Maxi que, de hecho, mira, está... ¿Ves? Es el jungla vegano. Ahora está farmeando. Y aquí Kennen, que suele tener prío, casi siempre. Es un top que suele abusar de la mayoría de matchups, al menos al principio. Luego ya, pues, el Kennen Ostense, que no funciona tan bien en side. Es más de teamfights. Hay que tener cuidado también, Sky, con el all-in de... La calidad. Espera, espera, espera. Aquí, aquí. Con el all-in de Corki y Real con la Valkyria para adelante para triggerear el sudden impact, ¿no? Sí, el sudden impact muy, muy importante. Pero bueno, eso ya es más... Sí, eso es más técnico, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que estas cosas las sé porque las vi en el programa de Nueva Zelanda, en la final de Wellington el otro día. Qué grande. Final de Wellington y Nueva Zelanda. Wellington es la capital de Nueva Zelanda. Sí, sí, sí. Y ahí muy, muy interesante, ¿eh? La calidad, gente. Está en 1080. Y de momento Random cumplió contra LeBlanc, ¿eh? Le está curtiendo a Sertus. Hostia, muy bien Random de momento. Random, que por cierto, Ferra, no sé si estás muy allá con el jugador. Aquí, cuidado, que queremos congelar la oleada. Bueno, esto no está congelado. Esto está más caliente que el palo. Un churrero. Así que la oleada que va a rebotar. Mola tener la prioridad en la midlane, ¿no? Es lo lógico también al tener a Zreal, ¿no? Sobre LeBlanc. Sí. Bueno, depende del match. Es que ya te digo, el cir al medio no se suele ver. No se suele ver mucho. Claro. Es raro, de hecho, verlo. Y más en este meta. A ver qué se temiza, ¿eh, gente? Tal vez hay algún alquimista en el chat coreano que sabe... Que sabe lo que se va a temizar, pero... Y obviamente Kinen, que es un personaje de rango, de momento acasante, apretándole las tuercas, ¿no? En el early game. Exactamente, sí, sí. En los primeros minutos va a ser tal cual así. ¡Hostias! ¿Se te ha parado? Se me ha parado. ¡Hostias, se nos ha parado! ¡Hostias! Pausa y ca... Ronda para nadie, ¿eh? Ronda para nadie, ¿eh? Hostia, Skyn, ¿esto es normal? Eh... ¿Y quién nos vamos al stream de la LVP? Pues tiene pinta, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ha vuelto, ha vuelto! ¡Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto! A ver, dime tiempo, dime tiempo. 28, 27... 30, 31, 32... Igual, igual, vale. Vale, igual. Vale, tenemos un engancho aquí. No, pero no... Poco a poco. Pero estamos ejerciendo mucha presión, ¿eh? Skyn, eso me gusta. Sí, porque de hecho, ahora la oleada va a estar debajo de la torre y entonces ahí nosotros podemos pillar placas. Queda en oro. Sí, pero mira que está Ivern, ¿eh? Está Ivern por la zona para ayudar a tumbar la primera de las placas. Solo extra llega el anclazo, la entrada, el Daifin. ¡Qué bien! La primera sangre para Maxi, el danés, que no perdona con el turutazo y el arbusto. Primera sangre para Movistar, Koi, Skyn, tremendo. ¡Qué bien que lo ha jugado, eh! Además, ¿habéis visto el escudo? El escudo de Ivern está rotísimo. Nautilus ha puesto un escudo del 30-40% de la vida junto con la W. Y podía tanquear con el Aftershock. Muy bien jugado aquí por parte de Movistar. Hoy nos llevamos primera chat. Puede ser hot take. Muy fan de las kills en Ivern. Yo no voy a decirlo, pero muy fan de las kills. ¿Por qué, Skyn? ¿Por qué te gusta? Porque están muy rotos la itemización de Ivern. Y luego Margarita te reparte unas hostias que flipas. O sea, es histórica la Margarita. Se pone a repartir y no tiene sentido. Madre mía, lo que tanqueo Rooks, ¿eh? Sí, sí, es que tenía, si te has dado cuenta, tenía el escudo ese al máximo. Sí, sí, escudo de ver, ¿eh? Sí, sí, sí. Espectacular. Y con el Aftershock. Sí, 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 muy bien jugado. A ver qué es lo que plantea aquí Heretics, que ahora tiene en la parte superior del mapa. De momento, los Kevins que no han aparecido. Skyn, ¿me puedes decir tiempo? Que sin querer he hecho un pause and play para ponérmelo a 1080. A 1080. 55, 56, 57. Vale, haz un timeout de un segundo. Un pause y seguir. A ver, 6. 6, 1. 1, 2, 3. 3, 4. Bueno, larvas del vacío, que se las va a quedar Scherzer, se las va a quedar el rumano. Importante esto, Skyn, de cara a buscar objetivos. Queremos hacer daño en la botlane. Llega Rooks pegando básicos en la clazo. Tremendo. ¡Qué bien! Llega el turutazo. ¡Vamos! La botlane de momento empieza fedeando Maxi, que además se ha quedado a un mísero punto de vida. El minion es seguidor de KOI, seguidor de Quentin LOL desde el año 2012 cuando estaba en la SL. KOI 2, Heretics 0, Skyn, tremendo. ¡Qué bonito! Y encima kill para Jinx, ¿eh? Y de hecho, a ver si ponen la repetición. Chain, sí, sí, cadena de SC, murrocotuda, ferra, porque ha sido ancla de Nautilus, into Toruta, into E de Jinx. O sea, perfecta la sincronización, ¿eh? Bro, Skyn, aquí de momento que hay dos personajes guay, cuando aquí haya una teamfight de 5 y haya más luces que en Cocoa mataron las 5 de la mañana, yo hasta arriba, de Ron Collas, se me va a complicar el tema de narrar, ¿eh? Porque no voy a ver nada, ¿eh? Bueno, poco a poco. Pero de momento bien, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, el clazo de este muy bueno, ¿eh? Ojo que tenemos acción en top, ¿qué está pasando con el kenne? Pues de momento el kenne que se quiere escapar ha gastado la ultimate, buen control del ala. ¡Hostias! Va a caer random a manos de Xerxe, castiga a Heretics en el carril central, se va a llevar la kill. En el jungla de Bucarest, 1-2. No pasa nada, tranquilidad. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que Lethry al medio a mí me da... A mí me da Lethry al medio. Se ha muerto random con flash, ¿eh? No lo ha querido gastar, ¿eh? Es que la R de B es criminal, o sea, ni con el flash te puedes salvar a veces, ¿eh? Es una habilidad muy contundente, Ferran, muy, muy contundente. No sé si en el valorant hay alguna de esta, cuidado. Se quieren hacer el primer objetivo, se quieren hacer el dragón infernal. Limpieza del wall por parte de Rooks. El warg a priori... No, no vamos a poder, he dicho wall, el dragón. El dragón que se lo va a quedar finalmente. Los Heretics se empiezan castigando con los primeros dos objetivos neutrales, Sky. Tanto las tres larvas del vacío como el dragón infernal. Esto les va a dar un bonus en flow de cara irse a Fabric esta noche. Sí, y de hecho aquí cuidado con el ancla. Vamos a hacer un pequeño intercambio. Cuidado con Rooks, Sky tanqueando. Sale con el destello, Sycarry, que va a ejercer un poquito más de presión. Y bueno, esto es un poquito trágico. Ahí ver que sigue jugando por la parte inferior del mapa. Estos son placas para Jinx y denegar a Jackspectra. Vi que va a aparecer por la zona. Esto va a ser un tres contra tres. Cuidado con este dive, no la liemos, por favor, porque está el jungla de Eretix. Vamos a volver a divear. Va a llegar también el jungla de Eretix. Va a llegar Xerxe. Tenemos que abortar. Aborten, aborten. Suenan las alarmas. ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos! La kill que se la va a llevar, Sycarry. Kill para el tirador de Movistar. Que ya suma dos kills en su marcador. Yo no sé mucho de este videojuego del demonio. Pero como dirían los jóvenes de hoy en día. El timidín, Sycarry, está fedeado de cojones, Sky. Ahí está. Y de hecho que se fede Jinx. Son muy, muy buenas noticias. Aquí a mí me daba un poquito de cosa la acción. Porque venía Xerxe. Fallaba la Q. Nos ha venido muy bien. Y la turuta, lo que te comentaba Nautilus. Mira, Nautilus que va volando. Autoataque. Lo CCA. Y E de Jinx. Las kills en Jinx son muy, muy importantes. Recordemos que es un hipercarry. Va creciendo conforme pasa la partida. Así que el timidín muy bien ayer con Asche. Y de momento bastante bien. Dos niveles casi, casi por encima del Corki. Qué bien el serbio, eh. Timidín, pero cuidado que es de Serbia. Ya sabemos que 15 años serbios son 35 años españoles. Literal, eh. Literal. Como ha empezado Sycarry. De manera espectacular. 1.300 arriba de oro. Arriba la Bodle in Sky. Tremendo. Tremendo, trememundo. Y esa es una de las condiciones de victorias que quieres con Jinx, eh. Jinx, eh. Tener por delante a Jinx es lo que quieres precisamente. Y más en estos minutos. Muy, muy buenas noticias. Cosas que tenemos que hacer. En un minuto salen Kevins. Claro. No. Ferra. A partir de 5 Kevins están muy OP. Y 6 es morrocotudo. Entonces, si nosotros pillamos mínimo un Kevins estaría muy bien, 2 ya sería genial. Y a 3, pues oye, no voy a decirlo, pero estaría joder. Bueno, ya vemos que Cersei ha matado al escarabajo escurridizo para tener toda la visión del río, ¿no? Efectivamente, también te da velocidad de movimiento cuando pasas por encima, pero sí. Y también le da bastante experiencia al jungla. Así que suele ser una muy buena opción. De momento el Kevins en Ostense, que está funcionando. Luego, cuidado. A ver con la tormenta. Aparece la tormenta, Maxi, que tiene que llegar en los apoyos. Magnus Karsen, que se defiende. Magnus Karsen, que ha dejado el ajedrez para ser el top laner de Eretix. Tiene que retroceder con Kassante. Mucha presión también en la top lane opresivo. El Keren albaceteño. Sí, aquí el Keren, que de momento está controlando muy bien el matchup. Marki, recordemos que Kassante luego Ferra se convierte. No sé si has visto partidas en la D, creo que sí. Kassante luego es un bicharraco. O sea, es un personaje que da asco. Decís siempre que está súper broken y súper chetao. Yo no sé el por qué, pero bueno, aguanta mucho y mata mucho, ¿no? Hace de todo. O sea, este personaje hace de todo. Hace de todo. Y luego es un bicho, así que tenemos que tener cuidado luego con Karsen. Cuanto más por delante esté el Keren albaceteño, mejor. Vamos a ceder 6 Kevins. Esto no nos gusta, ¿verdad, Skain? Yo no voy a decirlo, pero... Está... Es jodido si pilla la presión Eretix en los 6 Kevins, gente. Tenemos que ir con cuidado. 6 Kevins está bastante, bastante roto. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ahí está. Bueno, pero tenemos ese guard de control, ¿no? Que dicen los jóvenes. Sí, ¿estás por el 11? Hoy... Eh... No, 6... Sí, minuto 11, 8, 9, 10... Vale, ya está, ya está. Perfecto, perfecto. Que se me ha parado. Vale. Vale, nos la... Vale, nos la... Le tira también el cohete con la Q. Sí, muy bien... Muy bien Shikari, eh. Marcos Doloneta, que está a las mil maravillas. Y de momento la Jinx, que recordemos, Ferra. Importante los spikes en cuanto a objetos, ¿vale? Cuando pillas un objeto, pillas mucha fuerza. Cuando pillas dos, mucha más. Tres. Y depende del personaje, pues te haces más o menos fuerte. El power spike, ¿no, Skain? El pico de poder, efectivamente. Jinx, sé que es de late game, podríamos decir. Ya ha empezado muy bien. Esos son buenas noticias, eh, para Shikari. Es un hiper carry, efectivamente. Entonces aceleras lo que sería tu punto bueno de la partida. Llegas antes. Así que de momento muy, muy bien. Y tiene un hiper cubriéndole, hay un Nautilus. Así que todos son buenas noticias de momento. Cuidado, porque queremos cubrir a Shikari. El timidín que tiene la cobertura de Maxi. Lo podemos ver ahí. Y esto es Ferra, es un tres contra tres. Lo podemos ver en el minimapa. Ambos junglas en la parte inferior. Y cuidado con el blanco que está rotando. Cuidado, Cersei, que va a llegar el flanqueo. Lo hemos visto. Llega la internada por parte de Reel. Aparece también el teleport por parte de Casante. Llega el teleport también por parte de Marky. Va a ser una teamfight de cuatro. Maxi que quiere aguantar. Se va a un toque a una misera bala. Un hit que se ha ido One-Nine. Llega también. Ahora ha tocado buen anclazo. Kill para Maxi. Sacamos provecho en esta condición de cuatro para cuatro en la botlane. Celebra a Skyn. Celebran los coisitos. Porque Movistar Coil está pintando la cara a los heretics, Skyn. De momento partida muy, muy clean. Se han visto todos los TP's y por fin. Cuidado, Rooks, aquí que no le des la kill a Sertus. Salíamos de la zona y muy bien jugado. Estamos jugando a las mil maravillas. De hecho, yo creo que está siendo la mejor partida de la temporada de momento by far. Estamos viendo cómo TP'aba heretics. Doble TP nuestro, sin dudar. Venía... Y doble TP de heretics también. Efectivamente. Se convertía esto en la discoteca. Venía todo el mundo. Muy buen destino por parte de Maxi para salirse. El Iber se tiene que poner siempre en una posición de apoyo para la Jinx. Hacíamos front to bank. Otra kill para el jungla. Y en el directo no nos hemos hecho el dragón. Estaría bastante bien firmar este dragón tecnoquímico que nos ayuda también con los escudos y la tenacidad. De hecho, lo vamos a contestar, yo creo. Cuidado con esto. Jinx que está por la zona. No tiene el destello, el timidín. Igual yo creo que lo vamos a vender. Tiene la prioridad. Al menos eso parece el equipo de los heretics. Placas en top. Vale. Se apelotonan cuatro en torno al pit del dragón. Se va a quedar este dragón tecnoquímico. El dragón que ya sabéis criado en los aledaños de Chernobyl. Y Kennen que va a aprovechar para castigar muchísimo en la top lane. Skyn. Ahí está pillando más ventaja el Kennen. Estamos diciendo de momento no pelear. Me gusta la idea porque Jinx no tiene el destello. Es un poco arriesgado. Y recordemos que si mantenemos este tiempo estamos increíble. Filo infinito ya para el timidín. Y hoy asegurar otra placa aquí sería increíble. Cuidado con esto. Sertus que de momento aguanta. Sycarry que va por él. Vamos a ver si se puede comer Sertus el baiteo. Muy tocado Sycarry. Tiene que tratar de irse. Ha fallado el cohete y a Xpectra. Esto es un 1 para 4. Pero si es solo un niño. Pero si es solo un niño. Shutdown para Corki. Más 450 de oro para el abuelo. Problemas, problemas, problemas. Inteo un poquito Sycarry. Todo hay que decirlo. Yo lo sé porque soy Esmeralda 4. Sí, esto no ha tenido mucho sentido porque Rooks... A ver. Claro, Rooks está en la hierba. Baquea. Sycarry está solo y Ivernatar. O sea, es que esta jugada no tiene mucho sentido. La verdad, no tiene mucho sentido. No hay por dónde cogerla. Sky, tío. Soy hierro 1 y te puedo decir que esto está mal, ¿eh? No, sí. Ha sido una liada morrocotuda. Pero bueno. Focus. Jinx no tiene el destello. Son cosas que pasa, Ferra. Como ya sabrás, si juegas Jinx. Cuando no tienes destello y no tienes movilidad con Jinx. A la mínima que te entran. Poco hay que hacer. Poco hay que hacer. O sea, no tienes mucha movilidad. Hay otros personajes que sí. En este caso no. Es verdad, Skyen, que yo a mí me costó mucho entender en el LoL que yo más que fijarme en las kills, que es más de shooters, me tengo que fijar en el oro. De momento sacamos 1.800 de oro, minuto 15. ¿Esto qué tal está, Skyen? Como diría yo, tenemos la sartén por el mango ahora mismo. Ahora mismo la sartén la tenemos por el mango. Somos Alberto Chicote un poco, ¿no? Sí. La tenemos por el mango, pero se nos puede caer. Cuidado porque vamos a contestarle el heraldo. Recordemos que tienen 6 Kevins heretics y cuando presionen el mapa se nos puede complicar. A ver qué planteamos aquí. El timidín sin destello. Cuidado con B. Esta posición no me gusta mucho. ¿Vale? La claza del portugués. Ahí llega el engage. Llega la tormenta. Quieren acabar con la vía de Xpectra. Ha caído también San Carri. Han caído los dos a de Carri. Kill del luso para acabar también con la vía de RL. Está completamente solo Xerxe. En el 1 para 3. Sí, es buena suena. Que le pega un capón que no te lo pegaba. Ni tu peces de matemática. Kill para random. Heraldo triple. Simple séptima kill para Movistar. Oye, es que en esto ha sido tremendo. Te lo he visto celebrar con mucha efusividad, ¿eh? Es que yo me he cagado porque tenían el ángulo en Jinx y la verdad que era tremendo esto. Porque si os fijáis aquí Jinx no tiene el destello. Entonces ahí Jinx está en una jugada en la cual no va a poder hacer mucho. Pero claro, el Kane está muy bien posicionado. Y se han expuesto también para matar a la Jinx. O sea, ahí Carri no va a jugar la teamfight. Pero sí, 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 les hemos guanchoteado. Les hemos guanchoteado. Muy, muy bien aquí Rooks. Dios mío de mi vida. Y muy buena sinergia junto con Marky. Maxi ha hecho mucho tiempo. Y recordemos, es que Maxi es un support. Pero es que la Daisy gente revienta. O sea, Diver tiene un daño descomunal. Parece que no, pero si lo ignoras es una locura. Claro. Qué bueno Rooks y Kevin lo ha hecho. 3.000 de oro de diferencia. Se está fedeando el Kennen. Sí, pero cuidado porque pueden tirarnos la primera torre. Que eso ya sabemos que siempre es más oro extra. Sky en la primera torre el primer objetivo siempre te da un poquito más que los siguientes. Sí. O no. Uy, cuidado aquí. Casante que quiere la solo kill. Marky que activa rápidamente la velocidad de flash y se pira. Sí, de momento se va a ir. Darle kills a Casante en solitario, Ferra, es una cosa trágica. O sea, nunca tiene que pasar. Si no se te descontrola ese bicho. Y es una barbaridad. Si va a ser, si va el rumano. Se quiere ir. Marky activa la velocidad suprema. El condicionamiento extremo del Call of Duty. Modern Warfare 2 y se pira. De momento Sky en... Estamos bien. Estamos hoxa. Como se diría en Argentina. 1.100 de oro extra tiene Kennen con respecto a Casante. Sí, de momento estamos muy bien. La partida que la estamos controlando bastante. El Ezreal que está presionando. Y recordemos que Ezreal el pico de poder es en los dos objetos, Ferra. En los dos objetos se vuelve loco el Ezreal. Esto va a ser torreta. Para los Heretics y respondemos nosotros. Veo que estamos bien a nivel de teamfight. Una pena que finalmente la torre por escasos segundos, la primera del partido, se la haya llevado el equipo de los Heretics. Veo un poco flojo el tema de objetivos. No sé si esto significa, Sky, que estamos jugando un poquito mal el mapa a nivel macro. Aquí me podrás decir tú más. Hay veces que vamos a pillar cosas nosotros. Porque si te fijas ahora pillamos bot y pillamos medio. Y la torreta de medio es muy muy importante. No va a caer finalmente. Pero en cuanto a macro de momento, estamos bien. Estamos bien. Tranquilo. Te puedo decir. Tranquilo. Vale, vale. Tranquilo. O sea, como Florentino a Kylian Mbappé, ¿no? Tranquilo. Sí, tranquilo. Porque es una cuestión de tiempo. Es un tic-tac. Vale. Es cuestión de tiempo tic-tac. Mira, 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 mira. ¿Cómo ha chupado al sapo? Vale, esto sí que es una liada morrocotuda. Porque si nos tiran medio gente aquí es muy malo. Pero bueno, Heretics no lo va a presionar. Tienen mucho mapa, ¿verdad? Sí, claro. Si tiran la torre medio van a tener mucho mapa para avanzar, ¿cierto? Mucho control de mapa, ¿qué diría? Sí, efectivamente. Pero Heretics no ha querido hacerlo. Están presionando tanto gente porque los 6 Kevins una vez presionas es una locura. Tiras objetivos muy muy rápido. Bueno, y también, cómo no olvidar, Sky, la importancia del tercer dragón. Porque significaría punto de alma para los Heretics. Efectivamente. De hecho, ha salido ya en la grieta el invocador. El alma, Ferra, está rotísima. La Headstech está muy muy rota. Lo vamos a pelear. Aparecen rápidamente. El cocodrilo saca muelas. Aparece también Margarita. Whitey se tiene que ir. Carson también. Respetando de momento el danés al portugués Rux. Que tan solo es un submarino del Atlantis con un ancla. Esperando Rux. Ertus que va hacia adelante. Tira el TP. Se pira. Aparece Omen en el mapa de Sunset. Vamos a pelear este dragón. Hashtag, que parece que para decirlo, dejas que tener una espina de Berluza clavada en la garganta. Otro gancho a máximo rango. Llega también la W. Aparece Cersei. También Xertus. Esto es una teamfight y no ve absolutamente nada. Se están peleando también en la parte superior. Random lanzando muchas habilidades. Acai fighting a manos de Margarita. Es una locura. Esto es una locura. El Kenan Manchego que lo vuelve a hacer. Pega Jinx. El Timidin. Doble para Jinx. Están muy tocados y podría ser cuadra. Y podría ser cuadra. Y finalmente para Rando. ¡Vamos! ¡Se tiene que ir, Certus! ¡Nos hacemos también el dragón Hextech! ¡4-11, Skyn! Esto te ha gustado mucho. Esto es muy bonito. Y encima pillamos dragón Hextech. Porque hay veces, Ferra, que estas peleas las ganas. Pero el otro equipo se hace el objetivo. Pero en este caso nos llevamos también a torreta de medio. Esto es un golpe sobre la mesa. Se ha llevado muchas kills Jinx. Jinx gratis en la teamfight. El Timidin cumpliento, ¿eh? Vamos a ver la repetición. No he entendido nada de lo que ha pasado. Explícame. Aquí Rooks se ha pegado un poquito calentada. Porque si te fijas no le pueden seguir la iniciación. Y de hecho, muy bien la baili no exponerse. El doble destello por parte de Rando. Mishikari es muy, muy bueno. Edrael que se defiende con la E. Y aquí Ferra cuando puede golpear Jinx. Y pilla el reset de la pasiva. Una vez puede correr el AD carry. Aquí ya puedes golpear cuando quieras. Y entonces Ertix ya no puede hacer nada. Y Jinx te limpia. Es un personaje de resets. Como puede ser Katarina y estos personajes. También la artiguera de Vandor con la W. Sí, con la W, es verdad. Entonces los personajes de resets se benefician mucho. Primero matar a uno, como puede ser Diego también. Y luego jugar a teamfight. Oh, cuidado. Bailarín espectral y fil infinito para Jinx. Esa build yo me la hago, ¿eh? Que me lo dice la gente del chat. Que eso está chetao. Sí. Aunque Jinx pilla el pico de poder tochísimo. Y da el tercer objeto. El tercer objeto va loca. El tercer objeto que generalmente suele ser Skain. Me lo vas a decir tú porque no me acuerdo. Depende. Hay veces que puedes ir Sanguinaria. Hay veces que puedes ir Lord Dominic. ¿Qué es el Lord Dominic? No me salía ese puto. El LDR. Es como un arco raro, tío. Ese, ese. Sí. Para tumbar a los tanques. En esta partida, en este caso, te va muy bien. Porque tienes delante a Reel. Tienes delante a Vi. Y tienes delante a Casante. Aunque Casante depende de qué personaje. No se lo hacen. Pero Skain, yo lo que estoy viendo es que ese Keren tiene muchísima superioridad a la de Marky. 2, 0, 4, 180 minions al minuto 21. Esto está siendo tremendo. Está siendo una muy, muy buena partida de momento. Marky, que de hecho, no sé si lo habíamos visto con Keren. Ahora tengo un lagazo mental histórico. Pero es muy buen jugador de NAR. Uy, 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 uy. Estos dos que se creen que están jugando el Metal Gear entre los arbustos. Sí, y los vamos a ver con Andana Certera. En la parte superior, efectivamente, con la onda mágica. Así que, muy listo Random, ¿eh? Sí, sí, Random. A un checo, a un checo, tú no le puedes engañar. Los checos saben mucho. Skain. Exactamente, sí, sí. Tal cual. Sabe todo, ¿eh? Random es un jugador muy, muy inteligente. Aquí, cuidado con Heretics. Están escondidos en la jungla. Tenemos el TP de Kennen. Por favor, limpiemos. Limpiemos ese ward. Hay que limpiar esos wards, efectivamente. Y ganando visión en la zona del Nashor. Porque, oye, en este minuto, ¿tú cómo ves, Skain, iniciar Nashor? Normalmente, yo aquí lo que haría es controlas visión y a partir de ahí juegas a ver cómo hacer Heretics, porque Heretics Ferra tiene que facechequear. Algo que haces en el LoL es que el equipo enemigo no ve el Nashor y entonces tiene que chequearlo. Tiene que chequear si te lo estás haciendo. Tiene que entrar, tiene que entrar. Claro, exacto. O sea, como si en el Valorant fuera cruzar un ángulo sin ninguna habilidad. Que seguramente te lleves una bala. Efectivamente. Esa es la intención, sí. Esa es la intención, efectivamente. Oye, defendiendo muy bien esta torre en la zona central, ¿eh? Yo no veía algo así desde la defensa de Constantinopla en el siglo V antes de Cristo. Está siendo criminal, sí, sí. Está siendo un nivelazo. ¿Qué coño es la defensa numantina? Defensa numantina, Skain. ¿Qué coño es eso? Una gran defensa. Vale, vale, vale. Te lo puede explicar todo a amarillo. Ok. La numantina, ¿no? Del numancia, ¿no? El numancia de Soria, ¿no? El numancia de Soria. Y el iber que va creciendo, ¿eh, Ferra? Es un personaje de apoyo. Los escudos que mete cada vez son más tochos y, por lo tanto, va creciendo y creciendo. Tenemos una compu muy buena. Oye, me has dicho que el Jack Spectre estuvo en la leg, ¿verdad? Sí, con Heretics y Flaket subió por él. Que vaya 2-3 es un poco barrabasada, ¿no? Bueno, está siendo domado. Bueno, ojo. El turutazo aparece Margarita. Llega también Rooks con el anclazo. Queremos castigar en Rel. Pero tiene mucha vida. Aguanta mucho ese caballo fortificado con hierro del Amazonas. El zap que lo esquiva Jack Spectre utilizando las Valkyrias. Volvemos a rotar para ganar un poquito de prioridad en torno al pit del varón Nashor. Sky. Efectivamente. Y como ves, estamos limpiando la zona. O esa es la intención. Aquí vemos cómo Rooks está poniendo guardianes de visión. Por todo lo que sería la zona del Nashor sale el dragón, ¿eh, Ferra? Es muy importante los dragones Headset que están muy, muy rotos. El alma es prácticamente 100% de winrate. Tiene que estar rondando el 80-90% tal vez. Es una de las mejores almas. Y ahora no ven el Nashor, Ferra. Están a ciegas. Lo empieza Rooks. Sí, lo empieza Rooks. Y aquí es donde va a tener que llegar un Feichek por parte de los Enetics. Esto cae rápido, ¿eh? De momento no saben absolutamente nada. Como dice BB Caster, ya están aquí. White Knight que quiere entrar. El Nashor que ya está a la mitad de vida. Llega al anclado por parte del Luso. Aparece también la onda mágica. Deliciada total a White Knight que sale con muy poquita vida. Llega también Marky con el Shuniken en los apoyos. Rompemos los Wars y resetea el Nashor. Habrá que volver a intentarlo Sky. La primera no va a ser. Sí, y de hecho tenemos muchas herramientas. Red que se tiene que ir. Esto es un 4 contra 5. Recordemos que Cassante está en un flanco que puede utilizar. Le acabamos de ver. Tenemos que salir por top, Ferra. Queremos ir a por Carlsen. Tiene que respetar. Finalmente el danés nacido en Copenhague. Llega rápidamente la tormenta de Marky. Hemos baiteado muchos flashes, muchos hechizos del invocador. El de Carlsen y también el de Jaxpectra. Marky que quiere hacerle daño. Jaxpectra ha ayudado muchísimo. La E de random tremenda. Marky que está muy tocado. Sertus que llega también los apoyos. Tiene que flashear. Para eso el pit del rojo. Esto va a ser dragón. Hester para el equipo de Movistar. Koi tremendo. Ahí está. Está el segundo por parte de Koi. Como estabas comentando. Muy buena la kill por parte de random. Acabamos con la vida que es Jaxpectra. Que sabemos que no tenía el destello. A ver si contesta Heretics con medio. Nos lo podrán tirar porque estamos fuera de tiempo. Si no me equivoco. Gracias al dragón. Aquí Marky se ha pegado una calentada. Yo creo que este flash tal vez te viene mejor luego en el Nashor. Pero bueno. Se llevaba la kill. Esto aseguramos el dragón. Y lo siguiente será el Nashor Ferra. De momento la partida está muy muy bien. Me está gustando mucho cómo estamos jugando el mapa. Cómo estamos jugando las teamfights. Cómo nos estamos organizando. Y Rook sobre todo como iniciador. Haciendo un papel fundamental. Y ellos han aprovechado nuestros bugs para ganar un poco de prioridad. Efectivamente. Efectivamente. Eso se llama el tempo. Cuando tú haces algo el otro equipo te va a contestar en otro lado del mapa normalmente. ¡Ojo! Efectivamente. Aquí cuidado que nos van a colapsar. Maxi que puede estar en problemas. Cuidado. 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 Maxi que puede caer. Flash tremendo de Maxi. Aguantando carros y carretas. Llega. Te aparece la cura en zona. El escudo. Muy tocado. Carlsen. Rooks también en problemas. Se flashea. Llega Sykari que puede matar absolutamente a todos. Llega el zap. El cohete. El aider. ¡Roy con el chiquitín! Tiene el reset. Inmovilizado el reset. Kilder random. Cuidado porque Whitey Nightingale puede caer. Otra más para Alex que puede hacer muchísimo daño. Llega el zap. Le ha dado a Xerxe. ¡Ay qué pena! Nashor. Va a ser Baron Nashor para Movistar Koi. Y de mientras el manchego haciendo split boost en el carril inferior. Iteramos la torreta de Tier 2 de la botlane que significa eso muchísimo oro para el Kennen. También va a ser Baron Nashor que esto también nos abrirá muchísimo el mapa y nos ponemos con una ventaja de unos 8000 de oro. Ferran. Esto no sé cómo equipararlo al Valorant, pero esto es muy, muy sólido. Esto es Kain. Vamos a decirlo ya. Una cerogüeada aquí sería raro. ¿Tú qué crees? Bueno. Bueno. A ver. A ver. Es una partida muy sólida, pero cuidado, ¿eh? Ha sido una respuesta muy mía cuando me preguntan de Koi Valorant. Yo la sartén se puede caer, Ferran. Yo no voy a decirlo. Hostia, hostia, hostia. Es Superliga, ¿eh? Si me dices la Lek te digo vale. Porque Superliga es un poco fiesta, ¿no? Es un poco Rising, ¿sabes lo que voy a decir? Sí, sí. Un poco KitKat Club Berlín. Cinco de la mañana. Sí, un poco KitKat Club, sí. Ok, ok, ok. Sí. En la Lek sí que te podría decir que esto estaría ganado, ¿eh? En la Lek... En muchos partidos de Lek estos G2 te lo cierrábamos instant, pero... Sí, pero lo que está claro, Skyn, es que todos los casters de la LVP que llevan 10.000 años con este tema del LoL habían botado todos a Heretics, pero algo está pasando. Skyn. Sí, bueno. Cositas, ¿no? O sea, lo de mellado que estás siendo, tío. Lo de mellado, ¿qué cojones es? Ya, bueno. Sin más. Aprovechamos el buffo del Nashor para tirar la torre de parte superior para ganar un poquito del mapa. Heretics en una situación muy, muy complicada, Skyn. Sí, y además que nuestra composición va muy bien para asediar Ferra, para buscar torretas. Ojo con aquí, con el casante que puede caer. Mira, 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 mira el anclazo, casante muy tocado, llega la onda vital, buena kill. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Quién la ha sacado? La ha sacado finalmente Shaikari, el timidín. Ojo, cuidado aquí con... Tiene que ir a por Marky, vamos a ver si puede aguantar. Es una condición de 1 para 4, tiene que tirar el Zon y ha estirado también la tormenta eléctrica. Van a colapsar en Marky. Acabamos. Mientras tanto aprovechamos para tirar torretas. Vamos a acabar. Hemos roto el primer inhibidor, rompemos la primera torreta de Nexo. Acabamos. Aparece Shaikari haciendo mucho daño, acaba con la vía de Corki, el noruego que ha caído. Acabamos. Ha caído Jack Spectra, segunda torre de Nexo que cae. Vamos, vamos, vamos. Quieren las kills, el equipo de Koi. Quieren las kills nuestros para farmear un poquito de KDA. Maxi aguantando, Maxi zoneando, cae el Nexo. GG. En 28 minutos para Movistar Koi. Yo esto, Sky, no lo veía desde el año 1845 cuando Movistar Koi ganó en aquel Mundial de Zimbabue al todopoderoso equipo de los Gallos del Cairo. Qué locura. Qué bonito, qué bonito. Y encima esta victoria nos va a venir genial. Nos ponemos 2-2 en la clasificación. Victoria contra los Heretics. Y además muy, muy sólida. Me ha gustado mucho cómo ha jugado el equipo. La mejor partida del split de lejos, pero de lejos. Y Ferra, esta victoria sabe a gloria. Esta victoria sabe a gloria. Porque además no éramos favoritos. Nadie había votado por nosotros. Esto ha sido increíble, Sky, ¿no? Esto ha sido muy, muy bonito de ver. Además, esta es una liada histórica, pero bueno, salvo esto, partida muy, muy limpia. Cediendo objetivos cuando los tenemos que ceder. Jugando el mapa como lo tenemos que jugar. Teamfights muy bonitas de ver. Shaikari flasheando cuando tiene que flashear. Increíble. ¿Virías que es la mejor partida del año de nuestro equipo de Superliga? O entra en el top 3, top 5. Puede ser, ¿eh? Yo creo que puede ser. El split pasado hicimos muy buena primera vuelta. Pero es que la cosa es por... También por el rival. Los Heretics, gente, es un equipo muy bueno. Es un equipo que perfectamente... Top 3... Bueno, es que, coño, que son muy, muy buenos. Son los que... Es una locura los buenos que son. Pero hemos planteado el mapa increíble. Hemos jugado los objetivos como los teníamos que jugar. Los TPs... El cómo jugar la composición lo hemos entendido súper bien. La jugada de botlane de los TPs ha sido increíble. Cubriendo al timidín. Ferra, una completa barra basada. Y sí, sí, Heretics, 100% son el actual campeón, efectivamente. O sea, es que tú esto no te lo esperabas, ¿verdad? Yo, hoy, gente...